¿Quieres los mejores productos al mejor precio? Pues en la caja de descripción encontrarás enlaces patrocinados por el canal, con los que podrás encontrar descuentos exclusivos y grandes precios. Sigue el enlace para videojuegos y accede a Instant Gaming, preparada para todas las plataformas. Y para el resto de tus compras, por supuesto, accede a Amazon. Compra seguro y ayudarás al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Hasta más ver. Bueno jóvenes, disculpad, vais a ver cortecillos y tales que el juego no va bien, el juego no va bien. En el modo construcción, se le va la pinza completamente y se peta. Se peta muchísimo. Así que nada, me ha tocado, pues, jugar fuera de cámara. Y ya está. Tengo que jugar un poquito fuera de cámara porque no. Pues aquí va a ser muy difícil que lleguemos. Ah, no sé quién da por qué. Porque tengo la bolsa pesada. También puede ser, ¿eh? También puede ser. Bueno, nada chicos, seguramente que estaréis diciendo, bueno, ¿y tú qué has estado haciendo durante todo este tiempo? Que no he dicho nada. Bueno, he cambiado la embarcación. He cambiado la embarcación completamente. Esta es la embarcación nueva, el de madera. Es una auténtica pasada. Tengo espacio para poner dos bolsas. Dos bolsas pesadas. Así que dos bolsas pesadas más. La que llevo son tres. Y solamente me falta una madera. Una madera más. ¿Me has visto o qué? No puede ser. Una madera más. Y hago el otro freno. Tenemos este, o sea, el siguiente. Y ya tendremos una pedazo de embarcación que va a ser más complicada de ser destruida. Así que nada. Esta es una... Una ventaja. Y jugar, cuando juegas fuera de cámara, pues... Vas un poco... Vas un pelín más rápido. No puedes, no puedes o no quieres subir. No quieres subir. No quieres subir. No tienes nada. Pues no lo entiendo muy bien. ¿Por qué hay...? ¿Por qué estás ahí arriba? Si luego después no lo puedes coger. Es cuanto menos curioso, ¿eh? Cuanto menos es curioso. Pues nada, lo he dicho. Me falta solamente una madera. Una madera. Ahí va, chaval, que no tengo nada. Vale, ya está. Ya pensaba cogerte, pero bueno. No me falta. No me faltaba yo con los bichos estos. Por aquí. Pues nada, lo he dicho. Necesito una... una madera más. Y ya cómo se los... Vamos de enfrente a ellos, ¿eh? ¿Se los come? ¿Se los come? ¿Se los come? Buah, esta es mi oportunidad, tío. Es muy raro. Sí, sí. Va a su rollo, ¿eh? El bicho ese. Va a su rollo total. Está dejando aquí un regalo de cadáveres. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Para enfrentarnos a él. Una miseria. Tengo que probar lo de las... lo de la onda, tío. Lo de la onda lo tengo que probar. Me parece que me he visto, eh. Ah, no, no, no. Va por ellos. Tengo que tener cuidado yo también porque por aquí puede ser que haya bicho. Teствие de decir si pasas. Lo de la onda. Esas grrels auspítencia a mí發現 que está se plantando con mucho. Pero hay que apostar con ello. A respira con el veiento. Hay que dallímite a ¡Uff! Aparece y desaparece, ¿eh? Se ha declarado algo de tempestad. Es un buen momento para que se degrade, ¿eh? ¡Uff! 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 claro este qué guapo tío qué bueno con el arco normal con el arco normal aprovechamos flecha de hueso 4 solamente todo lo que he gastado prácticamente las últimas madre mía qué escabechina has hecho tú aquí solo joven nada vamos a a ver si si pillo un árbol tío necesito un árbol que otra cosa espérate a ver si no llevo para talar árboles más vamos ya están otra vez los los e-wogs por aquí lanzando ahí están a ver a ver y 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 carne asada pequeña, carne cruda tiene que haber por aquí una madera más y ya la liamos parda totalmente tenemos el barco perfecto de madera cascarón de madera pues eso no lo está cogiendo y y y y y te has escapado de lo siento por el furrillo me da una penita el bicho este el furrillo me da una penita mira no me ha dado nada estoy hecho polvo tengo que comer carne sola pequeña y no tengo nada más que comer así así que vamos a ir con cuidado más furrillos por ahí tengo que irme a otra isla para ver si encuentro otra madera más y ya tengo que irme a otra isla y ya completamos el barco el buque insignia la de madera la de madera que que he visto por otras partes el problema es para talar porque necesitas un un hueso específico y no lo encuentras el hueso hueso es muy difícil de encontrar es de un bicho en concreto y ya ves mandíbula de repta sombra mira en este sentido vamos a tener suerte porque yo me he cargado a dos osea que para talar árboles tengo para crear dos dejas eso es quedarte en la isla cargarte el bicho ese dos o tres veces cuatro o cinco coger su mandíbula todas las veces que puedas pensando en en que luego vas a necesitarlo porque las cosas se degradan se estropean osea está claro que ya más árboles por aquí no hay no es lo único no hay otro por ahí si si coge las cosas y no las guarda directamente desaparece que penita bueno podemos ir para que se 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 A ver... DG Con media mierda estos me van a matar al final DG Son muchos ahí... Oh qué guapo Vale, ya están todas a la vez Mejor No Tú te matas Es capaz de matarte Uff, se ha degradado carne cruda y sale así Es que me parece que está a punto ya Está a punto ya de terminar De estropear El juego... Te picas con el juego Es cierto que te picas Es cierto que hay momentos... Lo que te fastidia porque se estropea No sé qué y tal Pero... Te picas mucho, estoy súper pico Es una pena Es una pena, eh... Es una pena porque hay cosas ahí que dices tú... Qué pena... Que el juego en ese sentido no esté... ¿Qué pasa? ¿Ni otro es por ahí? Esta es por ahí arriba Vale, guay... Vale, guay... Vale, guardamos Y lo vamos a dejar ya aquí Quería hacer... Quería hacer este trocito Con vosotros Para ver si encontrábamos... Las carregas Para ver si... Para ver si... Para ver si... Para ver las opciones que teníamos Porque claro... Si yo creo... Otro... Otro aquí igual... Exactamente igual... Entonces ya tenemos una embarcación... Enorme... Mucho más estable la embarcación... Y también me da la opción de coger y poner... Llevar otra bolsa más... Que en este caso llevaría una bolsa para alimentos... Que son doce... Son doce espacios... Los alimentos se mantienen... Es como una especie de nevera... Los alimentos... Que son... Que son doce... Que son doce... Que son doce... ¿Dónde está mía el otro pez? Ah, qué guay. No está. De carro, ahí está. Hay que tener cuidado, si está muy profundo no se ve. Bueno, y ya ha vuelto a aparecer otra vez nuestro amigo. El repta sombra. No tarda mucho en aparecer y desaparecer. Me necesito un palo. No sé si va a ser suficiente. Estoy pensando en cazarlo otra vez. Palos. 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 A todo esto. Armadura sudario Necesito pluma de furrillo Y cuerno acechador de la llanura Pluma de furrillo A ver El caso perfecto debe deshacerse de todo rastro de sí mismo No dejar huellas ni tener un nombre Ok Fabricado armadura Esto era una cosa que quería hacer O sea que ahora ya definitivamente Somos unos cracks No dejarlo ¡Vamos! No le hace mucho daño, que digamos. En el culete. Bueno chicos, hubo otro corte más. Uff, es que... Y en medio de la... Estaba luchando contra el repta sombra este y ha sido... Y ha petado. Ha petado completamente. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Porque este también... No sé qué hora ha pasado. Es una cosa muy rara. Se ha degradado la danza, tío. No me da nada, tío. No me da nada. No me da nada. No me da nada aquí. Un momento... Lo mismo nos sorprende esto. Ah... Bien, bien. Por un momento pensé que no me iba a dar nada, eh. Te digo, esto... A veces trollea muchísimo el juego, macho. Trollea un montón. Tío. No me da nada. No me da nada. No me da ningún objeto. No me da nada. Vamos a poner que se vaya haciendo el pez para que no se estropee. Y otra vez. Y esto... Lo ponemos aquí. La carne sola pequeña. Tenemos... Tenemos tres. Y nada. Yo sé que he hablado bastante. Lo que pasa es que cuando hablo, luego después se corta. No he guardado. Entonces, pues... Vuelvo otra vez a empezar. Pero este sí que va a ser ya el vídeo de despedida. Ya os va a ser el vídeo de despedida. En síntesis me falta solamente un palo. Una madera más para hacer la embarcación top. Para que sea la máxima. Lo máximo que te permita el juego. Y luego después nos dará la opción de poner otro recipiente para otra bolsa. Y en este caso pues está. O poner una bolsa pesada de 18 objetos. O una de 12. La cual conserva los alimentos. Esa me gusta más. Pondríamos una de esas. Y luego las otras dos. Más una que llevamos, tres. ¿Lo habéis comprobado? Pues ahora ya tengo un atuendo más chulo. Supuestamente ahora esto... Paso desapercibido. Supuestamente. Supuestamente. Y hay que gastar cosas. Que tenemos una barbaridad de cosas. Esa es la idea. Venga, va. Llevar gruesa y para aburrir. Venga, va. Venga, va. Guardamos. Y despedimos el vídeo. Ahora sí, eh. Que es que... Super accidentado este juego. En estos puntos en los que hemos tenido que... Que... Que hacer inventario. Crear cosas y tal. Wow. Cada tres fotos se petaba. Y es muy... Es muy... Es un rollazo. Que cada vez que... Que creaba algo tenía que grabar. Y luego después se volvió a petar. Y luego volvió a entrar toda la tela en el juego. Con su momento de carga. Si no fuera por eso. La verdad es que el juego es una maravilla. Yo creo que en una segunda partida. En una segunda ronda. Tú te lo pasas. Más o menos. Ves el final del juego. Y en una segunda ronda. Se disfruta más. Porque ya desde el primer momento. Ya vas con las ideas claras. De lo que vas a hacer. Pues ya sabes cómo funciona un juego. Y entonces pues. Desde el primer capítulo. Pues. Aprovechas. Todas los. Todas las posibilidades. Para sacar. El máximo rendimiento. Desde todo lo posible. Vas a sacar el máximo rendimiento. Vas creando cosas. Y tal. Y así te vas preparando. Te vas preparando para que. Luego después. Cosas que estén en el primer capítulo. No te falten para el segundo. En fin. Para el segundo. El tercero. Los que vayan viendo. En fin. Pues nada jóvenes. Ya no me enrollo más. Ha sido para mí un placer. Disculpad los muchos cortes. Nuevamente. Y si os ha gustado. Pues por supuesto. Dadle un like. Que os ayuda muchísimo al canal. Y suscribiros también. Por favor. Sed felices. Hasta más ver. Hasta más. Hasta más.